Se da la partida de la sexta del programa, hace un extraño da connection, queda en el último puesto. Inmediatamente, Chen Long busca la punta. Giro Lamo A lo hace por fuera y cerca rompo todo. Quedan tres prácticamente en línea. Giro Lamo A, radiante que se va sumando al grupo y muy cerca rompo todo. Y junto a ello lo hace Chen Long. Recorrido los primeros 400 metros, va quedando Chen Long con ligera ventaja. Segundo rompo todo, tercero radiante. En el cuarto lugar, cerca al grupo Giro Lamo A. Faltando exactamente 250 para la meta, Chen Long ha quedado en la punta. Segundo rompo todo y tercero por fuera, brazo off. Último 150, Chen Long ha quedado en la punta, rompo todo a cabeza. Último 100, Chen Long, adelante. Chen Long con ligera ventaja, segundo rompo todo y llega a la meta. Tercero brazo, cuarto Giro Lamo A. Luego remata rotonda. Gana la sexta del programa. El número 4, Chen Long con Emmanuel Condi. ¡Gracias por ver!